Buenos días, amigas y amigos. En primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros que hayáis venido una vez más a un acto de la Fundación Ramón Rubial. Si me permitís, voy a empezar con un pequeño paréntesis, porque hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y lamentablemente es algo que sufrimos todos los días, en España y en Europa. En España han sido asesinadas 44 mujeres este año y creo que es de justicia hacer un reconocimiento a todas las mujeres que luchan día a día por acabar con esta desigualdad que nos mata a las mujeres y que necesitamos que cada vez más y más hombres os pongáis al frente de la defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres. Así que mi pequeño homenaje desde aquí, desde la Fundación, para todas esas mujeres y en especial un recuerdo muy sentido para las 44 mujeres que han sido asesinadas. Como sabéis, uno de los objetivos de la Fundación Ramón Rubial es trabajar para mantener viva la memoria histórica. Pretendemos que no se pierda en el olvido la aportación de Ramón Rubial, pero tampoco la de miles y miles de compañeros y de compañeras que ayudaron con su trabajo, su resistencia y su día a día en el partido han ayudado a tener hoy una de las sociedades más libres y más avanzadas del mundo. Como decía Ramón, este país necesita de hombres y mujeres íntegros e inteligentes que conozcan el pasado para perfilar con la experiencia el futuro. Es decir, conocer la historia para hacer historia. Y por eso nos parece fundamental que podamos tener un recuerdo de lo que han sido estos 40 años del Partido Socialista de Euskadi y también ponerlo en contexto con lo que el partido ha estado haciendo estos 40 años, con el entorno y con los acontecimientos que ha habido. Para eso tenemos aquí con nosotros a la comisaria de la exposición, a Menchu González, que luego nos dará más detalles de la misma. Pero, como decía, uno de los objetivos de la Fundación Ramón Rubial es mantener viva esa historia, pero también hacer reconocimiento. Hacemos reconocimiento a la figura de Ramón Rubial por lo que significó en el socialismo vasco y en el socialismo español y por lo que aportó al conjunto de este país. Y siempre hablamos de él como un ejemplo, pero también decimos que fue uno más de entre tanta gente anónima que estuvieron, que estuvisteis al pie del cañón durante toda vuestra vida y durante toda vuestra trayectoria. Por eso nos parecía de justicia hacer este reconocimiento expreso a todos aquellos que lleváis defendiendo 40 años las ideas de este partido, las ideas socialistas, las mismas ideas que defendió Ramón Rubial. Y esto es un reconocimiento a vosotros, pero también lo es, en cierta parte, un orgullo para los que somos herederos de esta historia poder daros públicamente las gracias por todo lo que habéis hecho. Así que yo, sin más, vamos a pasar ya a la entrega de los diplomas, que como veis es algo que me emociona especialmente porque veo en vosotros reconocida la trayectoria de mi abuelo y de todo el Partido Socialista de Euskadi. Muchísimas gracias, de verdad. Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos el acto de reconocimiento a los compañeros y compañeras que llevan más de 40 años en el Partido Socialista. Luis Alberto Aguiriano. Gracias. Maricarmen González. Cresencio Ollo. Santos Gutiérrez. Santos Gutiérrez. José Vidal. Cristina. Roberto Sanildefonso. Y ahora vamos a nombrar a los compañeros y compañeras que no han podido venir hoy, que son Isidoro García, Ramón Jauregui, Juan Carlos Girbao, Ricardo Sansegundo, Laura Bolinaga, Vicente de Bustos, Javier Blanco y Yosune Amenábar. Y ahora os dejo con la comisaria de la exposición, Menchu González. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir y explicaros un poquito cómo es la exposición. Bueno, pues esta exposición titulada Caminos de Libertad se inicia en la década de los años 70 del siglo pasado y llega hasta el año actual. El recorrido comienza explicando los años de la clandestinidad socialista, continúa con la muerte del dictador y analiza el periodo de la transición democrática en Euskari. A partir del año 1977 y con la celebración del primer congreso del PSE en San Sebastián, el hilo conductor de la citada exposición se centra en los seis congresos del PSE y los ocho congresos del PSE. No es un relato institucional sin más de los socialistas vascos, porque para entender las ponencias, los debates y discursos de los mismos ha sido necesario estudiar la realidad social, económica y política de Euskari, enmarcarlos en su tiempo, es decir, su contexto histórico. De este modo, se construye una descripción de los últimos 40 años en el País Vasco, recogiendo las elecciones autonómicas, el Consejo General Vasco, las legislaturas del Gobierno Vasco, el Estatuto de Autonomía, el Autogobierno, la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, además de las crisis económicas, la violencia terrorista, los atentados a militantes y representantes políticos-socialistas, los ataques a la Casa del Pueblo en Rentería, Hernani, Tolosa, centrándonos en la Casa del Pueblo de Portugalete, así como también mencionamos el lazo azul, el espíritu de Hermoa, el fin de ETA, etc. Por no halagarme más, deciros que la muestra finaliza con el octavo congreso celebrado recientemente. Y bueno, espero que os guste y os dejo ahora con Cristina González, secretaria general de los socialistas alaveses. Buenos días a todos. Hoy inauguramos la exposición Caminos de Libertad, 40 años que hoy, como bien decía, recordamos en un centro cívico del País Vasco, nuestro País Vasco, donde tenemos que decir que lo incívico ha estado presente 35 años de las cuatro últimas décadas. Y esto nos ha hecho saber que la libertad nunca está para quedarse. Solo se queda cuando se defiende y cuando se protege. Y nunca es completa ni está acabada. Y por eso hay que ensancharla llevándola a todos los actos de nuestra vida. Porque al tiempo que celebramos este acto, hoy aquí se suceden alrededor nuestro diversos ataques a la libertad con violencias de diferente signo. Con una muy cercana, que es la violencia de género. O con intentos de amedrentar para imponer ideas o negar identidades libres. El socialismo es, sin duda, la expresión más clara y rotunda en el mundo de hoy de la libertad y la igualdad. Un binomio que es indisoluble, que nos lleva a una autoexigencia permanente para educar en valores que ahora expresamos con esta exposición. Caminamos por la libertad cuando nos respetamos, cuando convivimos, cuando respetamos las reglas de la democracia, cuando usamos la palabra y solo la palabra para tratar problemas, cuando acordamos entre diferentes, cuando todos cedemos algo para disponer de caminos que nos conduzcan a espacios comunes más habitables y, desde luego, más amables para la convivencia. La libertad no se da. La libertad se toma, se gana, se comparte, se disfruta, se ejerce desde la responsabilidad, desde la colectividad, porque no hay libertad individual si de ella no participa una colectividad. Cada día, cada amanecer, se renuevan los caminos de la libertad construidos y se generan oportunidades para construir otros caminos de libertad. Caminos de libertad que serán sólidos si se producen con derechos y con deberes. Y la política es ese espacio determinante para organizar, asentar, ordenar esos caminos de libertad. Los socialistas así lo hacemos a diario, aportando estabilidad política a las instituciones de gobierno, velando por los intereses colectivos de la ciudadanía en los ayuntamientos, en las juntas generales, en el Parlamento Vasco o en las Cortes. Lo hacemos conciliando intereses contrapuestos en una sociedad plural, evitando rupturas en la armonía social, acordando presupuestos, garantizando el derecho a la salud, a la educación, a la atención social. Porque proteger la seguridad ciudadana, garantizar la mediación de la justicia cuando se necesita, crear oportunidades para la autonomía personal mediante el empleo de calidad, reducir la desigualdad, repartir mejor la riqueza, todos ellos son caminos de libertad. Perseguir y evitar cualquier violencia, entre ellas la violencia de género, son caminos de libertad. Cuidar el medio natural, extender la movilidad, alimentar el arte y la cultura, son caminos de libertad. En Euskadi, el socialismo y la libertad son inseparables. Para defender ambos valores, hemos tenido que convivir, como muy bien refleja la exposición, con la crueldad de ETA, con el señalamiento de sus secuaces, con la indiferencia de buena parte de los radicales nacionalistas. Hemos tenido que hacer más cosas, como renunciar al ojo por ojo, sacar fuerzas de donde parecía que no quedaban, y defender siempre, en cualquier circunstancia, la aplicación de la ley. Porque la libertad también es la obediencia a las reglas autoformuladas en democracia. De hecho, todos no hemos llegado hasta aquí, y por eso, entre otros, caminos a la libertad los hay tristes. Uno que recordamos todos lleva un nombre, que es el de Ferrando Huesa. No perdamos nunca el derecho a ser diferentes, porque perderemos el privilegio de ser libres. La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor. Seamos libres y tengamos siempre el coraje de practicar y defender esa libertad. Muchas gracias y os dejo con nuestra secretaria general, Idoia Mundía. Egunon, Gustioy, buenos días. Abrimos hoy, en este Centro Cívico de Vitoria, a la Sociedad Zalavesa, nuestra historia más reciente. Una historia en la que hemos pisado los caminos que nos han abierto las puertas de la libertad. Un camino que bien sabemos, especialmente en un día como hoy, que tiene todavía muchos tramos por recorrer. Porque es un día que tenemos marcado en lila, en el calendario, para recordar que en nuestro entorno, en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, demasiadas mujeres sienten miedo. Por eso, hoy, quiero decir que los socialistas vamos a seguir con ellas, hasta conseguir que ni una sola, ni una, sienta que ser mujer es una condena para su vida. Hasta que no haya una ni una sola que se sienta desprotegida, que no se sienta libre para tomar las decisiones que quiera sin nada que temer. Los socialistas vamos a seguir estando con ellas, vamos a hacerlo hasta hacer realidad el pacto de Estado que ya lideramos contra la violencia de género. Pero también porque vamos a liderar la batalla por la igualdad salarial, para desbaratar desde la misma base las razones que hacen que seamos desiguales. Esto no es solo una cuestión moral de proteger a las que sufren, es una cuestión democrática, la de que hombres y mujeres tenemos iguales derechos e iguales oportunidades. Azken urteetan, berdintasunaren bidean aurrera egingo dugu, baina asko zere gehiago dugu egiteko oraindik. Emakumeen aurkako violencia gure gizarte modernoek jasan ezin dezaketeen errealitate gordin bat da. Ez da giza arazo bat, demokrazia arazo bat da. Emakumeok egunero eta arlo guztietan pairatzen dugun desberdintasunaren izla. Ez esa convicción profunda que tenemos en la igualdad de toda la ciudadanía la que nos ha ido empujando en estos últimos cuarenta años de historia. Cuatro décadas de resistencia, cuatro décadas tamén para construir derechos, cuatro décadas haciendo Euskadi, cuatro décadas sumando fuerzas de progreso para transformar nuestra realidad. Y esta exposición, que luego tendremos ocasión de visitar, intenta ser un compendio pequeño de esa historia. Pero quienes estáis hoy aquí, quienes lleváis cuarenta años llevando en el bolsillo un carné con el que os definís como socialistas de Euskadi, quienes os habéis ido incorporando después, seguro que pensáis que aquí, en esa exposición, pues no está todo. Y no puede estarlo, porque nadie, nadie puede resumir nuestras propias vivencias, vuestras vivencias. Hablo de ese carné que lleváis en el bolsillo. Sabéis lo difícil que ha sido. ¿Cuántas veces os habrán dicho familiares y amigos aquello de no te signifiques mucho, que pones en riesgo tu vida, tu familia y tu entorno? ¿Y cuántas veces les habréis respondido? ¿Que había que dar la cara? ¿Que había que ponerla? ¿Que era necesario? ¿Que había que hacerlo por cada ciudadano de esta tierra que quería saber que alguien les atendía, que alguien recogiera su inquietud? ¿Cuántas veces habéis constatado esa necesidad de los vecinos de aquí, de Vitoria o de Álava, de muchísimos pueblos de Álava, para que no desfalleciéramos ninguno de nosotros ni de nosotras? Y no lo hicisteis nunca, más bien al contrario. Cada intento de exclusión, cada intento de tacharos de los pueblos, tuvo una respuesta. Una papeleta con el puño y la rosa en cada elección. Cada intento de que el socialismo renunciara a hacer política en este país, tuvo como respuesta más ambulatorios y más escuelas hasta en el último pueblo de Euskadi. Eso lo supo ver muy bien Fernando Buesa. Lo asesinaron, pero nadie va a olvidar jamás que gracias a su empeño y liderazgo existe la Escuela Pública Vasca y que las Iscastolas, por mucho que les duela a algunos, dejaron de ser un gueto y se integraron con normalidad en el sistema educativo público vasco. Eso, también eso, es un logro socialista. Y citaba al recordado a Fernando, uno de los constructores de la Euskadi Social y de la Euskadi Libre, que él no tuvo, lamentablemente, la oportunidad de disfrutar. Pero su palabra nítida y contundente contra el totalitarismo aún se recuerda por los pasillos del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales de Álava o del Ayuntamiento de Vitoria, en las instituciones en las que volcó su vocación de servicio público para un bien mayor, el que hoy nosotros y nosotras podemos disfrutar. Pero también fue uno de los constructores de la suma de los progresistas, de los activistas en favor de reunir en torno a un proyecto, al proyecto socialista, a quienes querían transformar su entorno y su país. Fue muñidor de nuevas alianzas, del encuentro de fuerzas dispersas que Euskadi necesitaba unir si quería que la cohesión social acompañara de manera incuestionable a los avances económicos. Supo encontrar aliados en el sindicalismo, y eso lo sabe bien Charlie Prieto. Supo encontrarlo en los compañeros de Euskadi Coesquerra, en Mario Neindía, y en quienes compartían con él el partido. Esto forma parte de nuestra historia, de la que se recoge en esta exposición, pero sobre todo forma parte también de nuestro futuro. Pero sobre todo forma parte también de Álava y de Vitoria, porque cuenta con nuestras siglas si alguien quiere referirse al primer partido, al de más tradición de Euskadi. Al único que ha sobrevivido más de un siglo organizado para atender las necesidades de los más débiles. Álava está también en el origen de las siglas del Partido Socialista de Euskadi. Álava está en el origen de las que sumaron las siglas de Euskadi Coesquerra. Y Álava va a estar en el motor de la recuperación del liderazgo progresista en las instituciones de este territorio. Porque hoy cerramos aquí el círculo del recorrido de los caminos de libertad durante las últimas cuatro décadas. Pero hoy abrimos aquí también el ciclo de los 25 años que celebraremos el año que viene de la confluencia de las fuerzas de progreso. Una ventana de esperanza que necesitaba Euskadi. Lo sé bien, porque yo misma me asomé a la ventana de la Casa Socialista por aquel entonces. Y también desde aquí, desde Álava, abrimos ciclos y ventanas para los nuevos tiempos que nos hemos propuesto afrontar en nuestro último Congreso de Partido. Hemos decidido ser quienes elevemos de nuevo la misma bandera por la que se nos tiene que reconocer, la de la igualdad y la de los derechos sociales. Lo hacemos nosotros, porque otros que presumen ser de izquierdas prefieren cobijarse bajo las banderas que identifican a los nacionalismos. La nuestra acoge a todas y todas de este país, sumando siglas, sumando vascos y vascas. Y esta es, debe ser, la casa que acoja a quienes quieran construir con otros, a quienes sean capaces de reconocerse en un país plural y que están dispuestos a quitarse complejos y pactar sin perder en ningún momento los principios. No son momentos de esencias, son momentos de preocuparse de lo esencial. Y a un partido de izquierdas se le reconoce por su capacidad de influir cada día, desde cada institución, para que la ciudadanía tenga cubiertas sus necesidades y se le ofrezcan oportunidades para crecer. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Volcarnos en convencer, volcarnos en acordar, volcarnos en que en cada partida presupuestaria, de cada ayuntamiento, de cada diputación y del Gobierno vasco, haya soluciones para nuestros mayores, haya esperanzas para los parados de larga duración, haya viviendas para quienes no puedan pagarlas, haya ambulatorios abiertos, plazas escolares para nuestros niños y niñas y oportunidades de empleo de calidad para nuestros jóvenes. Y todo eso necesita recursos. Pues bien, nosotros los vamos a garantizar. Vamos a hacer que pague todo el mundo y que pague más quien más tiene. Y vamos a hacer que lo que aporten las empresas se corresponda exactamente con sus beneficios reales. Nos ha costado mucho, pero por fin el debate de la fiscalidad se está situando allí donde siempre hemos querido que estén los socialistas. Suficiencia de recursos para sostener los servicios públicos y propiciar una actividad económica desde los criterios de eficacia, progresividad y justicia social. Siempre hemos dicho que esto no iba de subir o bajar tipos nominales, que es el debate en el que se han enredado el Partido Popular, Bildu o Podemos, sino todo lo contrario. A nosotros lo que nos interesa y lo que es realmente importante es la suficiencia de recursos económicos, y que esa sea consecuencia de que pague todo el mundo y que pague más quien más ingresa realmente. Y por eso, en el acuerdo que acabamos de alcanzar los socialistas, nos hemos asegurado de que por encima del punto arriba o punto abajo no haya merma en la recaudación, no haya afección a las arcas públicas y no haya efecto en los servicios públicos. Que todos tributen en función de lo que les corresponde y que la economía vasca disponga de más fortaleza para competir en el exterior. Los socialistas no tenemos miedo a pactar con dos premisas siempre. Que se garanticen los servicios públicos y la extensión de los derechos sociales y que se garantice el marco de estabilidad que ha facilitado nuestra participación en los gobiernos. Queremos hacerlo abiertos a negociar y pactar con todos. Lo dije en el arranque de esta legislatura y lo dije en el último Pleno de Política General. Y lo repetiré cuantas veces sea necesario. No desesperamos en ampliar los acuerdos, pero si otros partidos desperdician su posibilidad de influir en ellos, nosotros no desistiremos en que no se descuelguen de las muchas cosas que tenemos que hacer en el Parlamento. La reforma de la renta de garantía de ingresos, de la envide, los planes en zonas desfavorecidas, las leyes de formación profesional o de transparencia o del sector público. Euskadi no se lo puede permitir. Gakoa es da, tipo nominala, apuntubate, dogora, edobera, egitea. Gakoa da, bea, adiña, balía, bide, isatea, servizu públicoak mantentseko, empleo asortseko, gure nagusien bizitza obetzeko, euskal economía sustatzeko. Bakoitzak dagokiona ordaindu desan, aurre kontu públicoak tinko mantentseko, murrizketarik egonez dadin. Eta hori zeda, lortuko duguna, hori zeda, sozialistak bermatuko duguna. Eta horregaitik gaude posik. De eso, vamos, estamos discutiendo. Y lo vamos a conseguir. No vamos a permitir que euskadi quede abandonada por quienes solo piensan en los catalanes. No vamos a consentir que las necesidades de nosa ciudadanía queden secuestradas por las necesidades de los independentistas. Nosotros no vamos a abdicar de nosa responsabilidad. No vamos a renunciar a hacer política en beneficio de los ciudadanos. Queremos que todos participen sin excepción. No admitimos vetos de nadie tampoco. Y menos aún que nadie quiera excluirnos a nosotros. Y buscamos, sobre todo, por encima de cualquier otra consideración, que en este país quepamos todos y todas. Por eso, sus gobiernos tienen que responder al conjunto de la ciudadanía, a todos y a todas. Y toda nuestra acción política va a ir allí. La historia que evocamos en esta exposición es un estímulo más. Sabemos que lo hemos hecho en el pasado. Es la mejor garantía del futuro. Esa es la garantía socialista. Esquerri Casco. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!